En esta ocasión tenemos aquí en MBM Noticias la grata visita de María Elena Marrufo Tenorio, ella es directora del CRIP Coaxaca y vamos a platicar acerca del Teletón que ya arranca el próximo sábado. ¿Cómo estás? Un gusto enorme saludarte, María Elena. Bienvenida a MBM. MBM Noticias. Igualmente. Ya todo organizado, preparado para dar inicio a una emisión más del Teletón en Oaxaca. Así es, ya estamos listos y venimos a invitarlos, por supuesto, a ustedes y a todo el público que nos escucha y que nos ve a nuestro evento Teletón dos mil diecinueve. En esta ocasión, como ya hace algunos tres años, lo que hemos hecho en cada evento Teletón son desafíos y haciendo cosas que nos gusta hacer. En Oaxaca nos gusta mucho nuestra comida oaxaqueña. Así es, ¿a quién no le encanta, no? Entonces, el desafío para este año es el comidatón y lo que queremos es lograr la venta de mil platillos de comida oaxaqueña. ¿En dónde se va a llevar a cabo este comidatón? Se llevará a cabo el próximo sábado, catorce de diciembre, a partir de las doce del día, en la Plaza de la Danza. La entrada es totalmente gratuita. Por supuesto, la entrada es gratuita. Tenemos la participación de diferentes empresarios, restauranteros, cocineras tradicionales, chefs, que generosamente donan sus platillos para que lo que ustedes consuman en la en el comidatón, pues se una a lo que queremos recaudar en la meta nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta meta, este, María Elena? Son trescientos millones seiscientos sesenta y cinco mil, más un peso. Ah, no. Bueno, realmente las metas que se han trazado en cada uno de los teletorios que han llevado a cabo en cada emisión, pues han llegado, ¿no? A las metas, a los objetivos que se han trazado. Así es, siempre se ha llegado, algunos años ha sido muy difícil. Sí, me imagino. Pero confiamos que este año, con la generosidad de los mexicanos, de las empresas, de los gobiernos, pues la logremos una vez más. Entonces, repíteme, este comidatón va a ser en la plaza de la danza, a partir de a qué horas? De las doce del día. De las doce del día. Hasta que cumplamos el desafío de consumir mil platillos. Tu mensaje para quienes nos están viendo, para que participen en este, en este teletón de que inicia el próximo sábado. Claro que sí, mi invitación es a que vayan a degustar deliciosos platillos oaxaqueños, con lo que ustedes consuman, este, se dona para el teletón. Es una manera muy, muy, este, pues muy rica de, de donar y, este, y que no falten a la plaza de la danza. Tenemos además de los stands de comida, algunos, este, grupos, números musicales, sobre todo de música oaxaqueña. Queremos hacer muy regional este, este desafío y también tendremos la participación de una diseñadora, de, de la diseñadora delfina Prieto. Ella hace ropa étnica con bordados oaxaqueños y presentaremos por primera vez en Oaxaca, casi estoy segura, una pasarela de moda incluyente. Habrá modelos con y sin discapacidad. Es un, pues es una forma de trabajar a través de nuestras tradiciones y del arte oaxaqueño en la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, pues ahí está la invitación a todo el auditorio de MBM Noticias para que participen en este comidatón. El sábado, a partir de las doce del día, allá en la plaza de la danza, en donde podrán, pues, degustar de la rica gastronomía oaxaqueña, que es infinita. Van a estar presentes, diferentes restaurantes, invitados, obviamente, para que usted vaya con toda la familia, vaya con todos los amigos y participe, María Elena, en este comidatón, que es parte importante para las personas que hoy en día, pues, necesitan un apoyo en ese aspecto a través del teletón. Así es, así es. Y aquí tenemos nuestra alcancía, también aquí en los estudios de MBM, para que usted, si tiene a bien venir aquí a nuestros estudios, puede hacer su donativo con nosotros aquí en MBM Noticias. También aparte de lo que se consuma en los stands de comida, estaremos recibiendo donativos y recibiendo las alcancías llenas de dinero para el teletón. Perfecto. María Elena, algo más que quisieras agregar. Además de invitarlos al comidatón este sábado, a mí me encantaría que nos visitaran en el CRIT. El teletón no es nada más un evento en diciembre, estamos 24 centros teletón trabajando todo el año a favor de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en el caso de los centros CRIT, así como cáncer y autismo. Es una labor muy importante la que desempeñan todos ustedes. Enhorabuena, María Elena, y que este teletón y este comidatón sea todo un éxito. Así es, y ahí los esperamos.